¿Qué fue eso? Este fin de semana es fin de semana largo Sí Y venimos por la Valle para más intencillo Y vamos a ir al Parque Aguas Clas Vamos a ir al Parque Aguas Clas Después de ti mi amor RKF Aguas Claras Hola, ¿cómo estás? Todo bien Más abierta la curva Valentina ¿Entraste por acá? ¿Se entráis por acá? ¿Estáis listas para salir con todo el vuelo? ¿Ves? Mirando al centro ¡Perfecto! Valentina, pon cara de foto ¿Cómo estuvo eso? Bien La última parte es mucho más grave que la empinada al principio No, esa debería ser otra Otro tipo de línea Es muy parado ¡Eso! 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 Estoy quedando sin pastillas ¡Eso! Ahí debería ir encajado Es que es una pura tabla Es que tiene el sacado a la izquierda y acá a la derecha Si tenía esa botla de la madera débil Iba a morir igual Mira más donde va ahí Eso, eso, bueno Casi Cuidado en la rama Va ahí súper bien ¿Te puedo pasar un poquito para adelante? Aquí voy a seguir derecho Vienen curvas acá ¿Te acordáis los peraltes? Ábrete todo lo que podáis Para que los toméis bien abiertos Esta es mi curva Ábrete, ábrete Eso Perfecto Ahí te desequilibra hasta un poco Dale un poquito más despacito Y anda Anticipándote Bien, súper bien Buena Perfecto Mira bien para donde vais Eso, bacán ¿Por qué justo aquí? No sé Jajajaja Búscale la línea ahí, está lleno de hoyos Bacán Hola, hola ¿Cómo estás ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buah Tengo todo estupido Buena compadre En las partes que le entráis muy fuerte al circuito Y son muy empinadas Entre la frenada y la lluvia que se empieza a llevar a la tierra Se va todo ¡Jejejejá! ¡Espera! ¡Eres! 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 ¡Suscríbete al canal!